La ampliabilidad es el conjunto de herramientas y habilidades para conseguir, mantener y lograr el trabajo que deseamos. Juan Guillermo Delgado es un estratega y experto en estos temas y nos presenta sus consideraciones para lograr este objetivo profesional. Uno tiene que identificar que es un producto y para eso tiene que establecer estrategias, planes tácticos. Lo primero es construir un buen currículum vita, un buen CV, una buena hoja de vida. ¿Y esa hoja de vida cómo se elabora? Primero con un perfil profesional atractivo, con palabras y conceptos claves, obviamente dependiendo de la industria o el sector productivo en el cual se encuentre. Hay que desarrollar una misión global de cargo, generalmente Alexander, los profesionales incluyen una cantidad de bullets con sus diferentes funciones. No, lo que se debe construir es una misión global para darle peso y darle mayor valor a los logros, hitos o principales resultados. Todo logro que se coloque en un CV o en una hoja de vida debe ser medible, debe ser cuantificable, debemos incluir porcentajes de crecimiento, de disminución para que realmente le demos peso y mayor valor a ese currículum vita. Adicional a eso, hay algunos profesionales Alexander que por ejemplo incluyen información sensible o confidencial. Por ejemplo, hay profesionales que incluyen la dirección exacta de la casa, el estado civil, el número de cédula, firman la hoja de vida. Incluso hay otro tipo de profesionales Alexander que incluyen por ejemplo orientaciones sexuales, tendencias religiosas. Lo que se recomienda a nivel de empleabilidad con alcance mundial es que esta información no se incluya. Esto en este primer impacto no se debe incluir, ya seguramente dentro del proceso de selección las compañías se la solicitarán, pero en ese momento el primer impacto no se debe incluir. Adicional a esto, Alexander, hay que preparar un proceso de selección. ¿A qué me refiero con preparar? Hay que saber a qué empresa uno está aplicando. Uno tiene que conocer la misión, la visión, los valores corporativos. Uno tiene que preparar una entrevista de trabajo para que en un momento de verdad uno sea el candidato ideal. Lo que se recomienda es que construyamos una sola hoja de vida, un solo CV, que evidentemente uno le podrá incluir ciertas palabras o ciertos conceptos claves, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero no nos desgastemos en tener dos, tres, cuatro, cinco hojas de vida, no. Construyamos una base y ahí vamos incluyendo dependiendo de la industria, dependiendo del rol. Ahora, es importante que nosotros nos vendamos y para eso tenemos que incluir ciertos skills o ciertas competencias. Por ejemplo, Alexander, te quiero mencionar que hay una competencia que hoy está tomando o marcando la parada en las nuevas tendencias de temas de empleabilidad, que es el liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional, Alexander, antes la competencia se llamaba liderazgo, a secas, no tenía apellido. Como todo en la vida, ha venido evolucionando y hoy se denomina liderazgo transformacional. ¿Por qué, Alexander? Porque el profesional moderno, el profesional del siglo XXI, el profesional contemporáneo tiene que tener habilidades para transformar empresas, para transformar procesos, para transformar resultados, pero adicional a eso, para transformar equipos de trabajo e individuos. Hoy por hoy, las multinacionales, las compañías más importantes en Colombia e incluso con alcance mundial, no solamente buscan profesionales que tengan habilidades para transformar temas de resultados, empresas o procesos, también debe haber un equilibrio, debe haber una balanza entre el hacer y entre el ser, capacidad para transformar personas y equipos de trabajo. Nosotros tenemos que identificar algo que siempre lo menciono a los profesionales que yo asesoro, somos un producto y para eso tenemos que tener claro un concepto que es transversal para un entrenamiento o una entrevista de trabajo, que es el tema de la comunicación. La comunicación, Alexander, básicamente se divide en dos frentes, en dos líneas. Por un lado, encontramos todo lo referente al tema de la comunicación no verbal. Cuando yo te hablo de la comunicación no verbal o cuando le hablo a las personas que están observando este espacio, les estoy hablando del lenguaje corporal y quinésico. ¿Qué es lo que está reflejando nuestra mirada, nuestra actitud, el movimiento no de las manos? Adicional a esto, Alexander, te estoy hablando por otro lado de la comunicación verbal y cuando yo te hablo de la comunicación verbal te estoy hablando de la estructuración de tu discurso, de la fluidez verbal, de la dicción, de la vocalización, de las moletillas e incluso de aquellas palabras o conceptos claves que nosotros como profesionales tenemos que transmitir. ¿Cómo preparar una entrevista de trabajo? Primero, saber que tenemos que vendernos, vendernos de una manera asertiva, de una manera adecuada, sentarnos bien, mirar siempre a los ojos al reclutador, sonreír. Alexander, el tema de la sonrisa es vital porque la sonrisa es un espejo. Cuando una persona te está observando y esta persona sonríe, inmediatamente la persona o el interlocutor tiende a sonreír. Con eso se genera un ambiente agradable, empático, humano. Eso es lo que tenemos que desarrollar en una entrevista de trabajo, que somos personas humanas, cercanas y que les podemos generar valor. Adicional a eso, los grandes especialistas en temas de comunicación no verbal dicen que en la medida de las posibilidades de los profesionales en una entrevista de trabajo no deberían mover mucho las manos, solo ocasionalmente cuando quieren destacar alguna frase, alguna cifra, darle mayor peso a alguna palabra o algún mensaje dentro de ese discurso. Adicional a eso, el torso tiene que estar recto para vernos de alguna manera imponentes de cara a ese reto laboral o esa oportunidad laboral que nos están colocando sobre la mesa y sobre todo el discurso. La comunicación verbal, tenemos que evitar las muletillas, tenemos que gesticular bien, vocalizar bien, pero adicional a eso, tenemos que incluir palabras y conceptos claves correlacionados con la industria o el sector en el cual nos vayamos a desenvolver o en el cual vayamos a aterrizar nuestro proceso de selección. Por ejemplo, si es una persona que trabaja en áreas comerciales, tiene que hablar, por ejemplo, de rentabilidad, de márgenes de utilidades, de eficiencia. Si es una persona en una industria administrativa, tiene que hablar de productividad. Cuando hablamos de productividad, básicamente es la optimización de procesos y procedimientos. Si, por ejemplo, Alexander, una persona de mercadeo o de comunicaciones, tiene que hablarme de posicionamiento de marca, de reputación organizacional. Ese tipo de conceptos generan valor adicional a eso. Uno podría incluir otro tipo de conceptos como, por ejemplo, sostenibilidad del negocio, si es un tema de innovación, si es un tema de tecnología, si es un tema financiero. Este tipo de conceptos, Alexander, generan valor dentro de nuestro discurso. Y de alguna manera, como yo le digo a mis clientes, es música para los oídos de cara a ese reclutador o de cara a ese interlocutor que nos está entrevistando. Gracias. 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 Gracias.